Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía. Hoy es el día jueves 14 de enero y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy nos toca leer el capítulo 15 en el libro de Génesis, junto con el capítulo 14 Mateo y Hechos y el capítulo 4 en el libro de Nehemias. La reflexión de Por amor a Dios volumen 1 viene del libro de Génesis capítulo 15. El marco temporal de Dios es muy diferente del nuestro. Abraham quiere un hijo y le parece que se va quedando sin tiempo. Dios tiene en mente a un pueblo compuesto de millones de descendientes. Abraham siente que su vida se acerca al final sin que sea evidente en absoluto por qué Dios le ha llamado a salir de Ur de los Caldeos. Dios ve el curso entero de la historia redentora. Lo que Dios hace en Génesis 15 es prometer a Abraham que su descendencia constituirá una multitud incontable. A un cierto nivel la promesa de Dios es suficiente. Abraham creyó al Señor. Versículo 6. La fe de Abraham es sencilla y también profunda. Creyó la promesa de Dios convencido de que Dios sería fiel a su palabra y a ojos de Dios esta fe contaba como justicia. Esto no quiere decir que Abraham se mereciese puntos por mostrar una fe así. Se trata más bien de que lo que Dios exige a los que llevan su imagen, lo que siempre les había exigido, era justicia. Sin embargo, en este mundo caído acepta y lo cuenta como si fuese justicia, una fe que reconozca nuestra dependencia de Dios y que reciba la palabra de Dios como tal. Es la fe de Abraham lo que le convierte en el padre de todos los que creen. Romanos 4 y Galatas 3. Sin embargo, por muy genuina que sea esta fe, Abraham tiene problemas para encajar algunos de los detalles de la promesa de Dios. Dios le habla de un tiempo en el que sus descendientes poseerán toda la tierra que le rodea. Y Abraham vacila y pide una señal. Versículo 8. En su gracia, Dios provee una. En una visión, Abraham se le permite entrar en un pacto con Dios. Probablemente los animales trociados por medio de los cuales pasa una hornilla humeante y una antorcha encendida, versículo 17, representan una manera de decir que los que entran en este pacto sean igualmente trociados si violan las condiciones del mismo. Esta visión que Abraham recibe, aparte de ser un acto de bondad de parte de Dios para afianzar su fe, también le permite vislumbrar los propósitos de Dios a largo plazo y el vasto alcance de su campo de acción. Establece un pacto con Abraham y con su descendencia, la misma relación de pacto en la cual entran también los creyentes de hoy día. Hay otro elemento más en este capítulo que deja entrever la perspectiva divina. Una razón por la cual Abraham no puede comenzar a conquistar la tierra prometida es que antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos, versículo 16. La cronología divina encaja tan perfectamente con su sensibilidad moral que cuando el pueblo de Dios esté listo para entrar en la tierra, los habitantes de dicha tierra se habrán hundido en la degradación moral hasta tal punto que el juicio divino será absolutamente necesario. Llegará aquel día, dice Dios, pero en este capítulo aún no ha llegado. Gracias. Gracias.